Muy bien, continuamos en esto que es el diario 35 y recibimos aquí en nuestros estudios al diputado nacional José Luis Gioja, presidente del PJ. ¿Cómo le va José Luis? Bien, bien. ¿Cómo anda? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Bien, muy bien, la verdad que muy bien, disfrutando siempre de San Juan. Cuando nos fuimos, cuando fue el lunes pasado, el sonda, la verdad que estaba complicado, pero hay que disfrutarlo también porque algunos dicen, uy, qué viento, que no se puede aguantar. Siempre ha habido viento sonda, así que... Sí, los tenemos que acostumbrar. Por ahí es más fuerte, por ahí, pero bueno, es parte de San Juan también, ¿no? Exacto. Así que, qué sé yo, pero bien, bien, no hay nada más lindo que San Juan, lo disfrutamos mucho cuando estamos y además estamos con la familia. Y el sanjuanino le gusta estar en San Juan, nos gusta estar. Lo hemos visto por muchos lugares esta semana, ¿no? Anduvo por allí con gente del radicalismo, bueno, gente no, un referente importante del radicalismo como es Ricardo Fosil. Sí, se dio que un gran exdiputado, que fue diputado 20 años seguidos, como es Lorenzo Pepe, presentaba su libro y lo presentaba en el salón de actos de la biblioteca del Congreso. Y nos tocó, bueno, estar sentados juntos con Ricardo Alfonsín, el hijo de don Raúl, don Ricardito, la verdad que un buen amigo. Y, bueno, nos tocó hablar y la verdad que él fue el que tiró la primera piedra, digamos, porque dijo, acá, somos primos hermanos con el amigo, en su discurso. Obviamente que le dije, somos más que primos hermanos, hemos compartido luchas juntos, defendemos la democracia juntos, peleamos por los derechos que se conculcan, que se quitan juntos, no nos gustan las injusticias, le peleamos a la adversidad, y además estamos convencidos que cuando desaparece la política, aparece el autoritarismo. Y a la Argentina le ha ido muy mal con el autoritarismo, muy, muy mal, por más que hablen de los últimos 70 años, la verdad que es una metáfora que tienen que no cierra por ningún lado. Y, bueno, con el partido radical y con los radicales, especialmente con el alfonsinismo, o con el doctor alfonsinismo, tenemos muchísimas coincidencias. Y quién le dice que se pueda soñar también el día de mañana que en este gran frente opositor que tenemos que hacer pueda estar también la figura de Ricardo Alfonsín. ¿Se habló algo de eso? No, hablamos, dijimos. No, fueron, fue la formalidad. Yo lo conozco, él ha sido diputado hasta el año pasado, nos conocemos, lo conozco de antes incluso, pero hay un sector radical dentro de lo que es el Frente para la Victoria, que Moró y su equipo y su gente son parte del Frente para la Victoria y estamos conversando con ellos también para este gran frente opositor que hay que armar en la Argentina, que debe ser bien abierto, que deben estar todos los sectores populares, democráticos de la Argentina, todos los sectores que tengan como bandera la celeste y blanca y que tengan como límite a Macri y sus políticas, porque le está haciendo mucho mal al país. Bien, porque justo se dio esto en un momento en el que Alfonsín está muy crítico con la actual conducción del radicalismo por el papel dentro de Cambiemos y además por no presentar una oposición más fuerte dentro de la alianza. No, no he dicho por él, pero él es como que ha condicionado su apoyo al gobierno, porque su gran dilema es si es oficialista o si es opositor. Y obviamente que no coincide con un montón de medidas que se habían tomado. Y hasta ese entonces, cuando fue el acto, que fue el día miércoles, todavía estaba esta locura de esta sobretarifa. Sí, del gas. Esto de que hay que compensar a los pobres productores de gas en Boca de Pozo, que son 5, y había que darle 250 millones de dólares, una cosa así, es decir, un poco más de 10.000 millones de pesos. La verdad que una cosa intolerable, una provocación realmente a las familias y a los sectores asalariados, porque es transferirles recursos de los sectores asalariados, los sectores más necesitados de nuestra sociedad, a la economía concentrada. No tienen límite. Yo no sé si ustedes vieron, pero en varios medios salieron los balances de las empresas productoras de energía en general, no solamente de gas, y son varias veces centenarios los millones de pesos que ganan. Claro, las ganancias, sí. Especialmente en el último balance. Y toda esa ganancia de ellos tiene que ver con la pobreza de los sectores populares, porque tiene que ver precisamente con las tarifas. Tarifas de gas, tarifas de energía eléctrica, tarifas de combustible, que ellos son los responsables de poner, porque el señor que estaba antes, que se fue, don Aranguren, que se debe estar frotando las manos, y capaz que se está riendo también de nosotros, dejó dolarizado todo, todo lo que es tarifa, combustible y demás, está dolarizado. Entonces con el pretexto de que el dólar sube, de que cuando sube, suben, cuando baje el dólar no baja nada. No baja nada, claro. Entonces están, obviamente, ellos muy cómodos, ganando muy bien a costilla del esfuerzo, y le diría la tranquilidad del pueblo argentino. Bien. Entonces, ¿la posible convocatoria que se sume a Alfonsín quedó en ese dicho? Vamos a conversar, yo creo que hay que seguir conversando siempre, siempre hay posibilidades, ellos están, otro sector de la oposición, como es el socialismo de Santa Fe, con el gobernador Liszt, Margarita Stolvis, que también tiene un perfil opositor hoy, están conversando entre ellos, sería muy bueno que podamos juntarnos todos. Estoy diciendo de un deseo, no de que esto vaya a pasar, ni que se esté hoy en ese armado, pero nosotros decimos que este gran frente opositor tiene que tener como límite esto, que precisamente es el gobierno y sus políticas, que nada tienen que ver con lo que le pasa al país, no solucionan un solo problema. Usted analice el índice que quiera, económico, social, todos van para atrás, la capacidad ocupacional de nuestras fábricas está en el 60%, es decir, que es ocioso el 40% de la industria en general en la Argentina, la verdad que son... Y esto es resultado de políticas erradas y de no tener un plan económico. Entonces decimos, usted mire la encuesta que mire, la oposición al gobierno supera el 70%, si pudiéramos juntarnos a hacer un programa común y decir esto es lo que no hay que hacer, o esto es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer es lo que hoy está pasando, lo que hay que hacer es exactamente lo opuesto. Sería un muy buen ejemplo y le vendría muy bien al país. Bien. ¿Y cómo leyó usted la foto que se publicó, dónde estaba Massa, Pichetto, Urtubey, Schiaretti? No la leí, la vi. La verdad que no la leí. Qué lectura, digamos. No, mire, nosotros hemos convocado a la creación de este Frente Opositor, este gran Frente Opositor, hemos hablado con muchos partidos políticos que históricamente han sido aliados del justicialismo, algunos integran la Unidad Ciudadana hoy, otros no, y creemos que hay coincidencia y que vamos a trabajar todos juntos. Por lo pronto, esa mesa de acción política que mandó construir o hacer el congreso del partido, se fue el congreso que funcionó en la cancha de ferro. Bueno, esa mesa está funcionando, se ha ampliado con la incorporación de Moyano y de Piñanelli, que son dos gremios importantes, Mata y el gremio de camioneros, y que representan un sector importante del gremialismo. Estamos conversando y creemos que vamos a incorporar también a Héctor Daer, que es, digamos, del otro sector de la CGT. Y nos parece que hay que ir juntando todo lo que se pueda, abrir puertas, no decirle no a nadie. Y nosotros no vamos a correr a nadie. Y no decimos, este sí entra, este no entra. No, no, decimos, tienen que estar todos. Para construir ese frente, como le decía, 20, 25 puntos de coincidencia. Sí. Reglas de juego bien claras. Y si hay acuerdo para los candidatos, en buena hora, y si no lo hay, bueno, una gran paso. El juego limpio, las reglas de juego limpio que tenemos que establecer, creo que podemos elegir lo mejor y podemos generar esa alternativa distinta a lo que está pasando hoy, que el país necesita, ¿no? ¿Pero esa mesa es dentro del PJ? No, no, no. Es dentro del PJ con, obviamente, partidos que siempre han sido aliados y otros partidos que estoy seguro que van a ser aliados, ¿no? ¿Y cómo van las conversaciones? Con sectores sociales también, muy bien. Yo le diría que muy bien. Y a mí me parece que vamos a confluir en un gran frente. Por ahí no viene el 100%. Bueno, que ajustemos el 70%, yo creo que ya es un buen número. Podemos dar buena batalla y podemos democráticamente reemplazar este gobierno que tiene que durar hasta el 10 de diciembre del año que viene. Bien. Le pregunto cómo van las conversaciones porque por allí uno ve diferentes referentes pero no uno, o sea, como que pique en punta y que pueda alinear a todos. Pero lo que pasa es que, ¿sabe qué? Hablar de nombres propios hoy es hacer el trabajo al revés. A mí me parece que hay que hacer este gran frente y después hablamos de nombres propios porque si no vamos como el cangrejo para atrás porque si empezamos a hablar de nombres propios seguro que va a haber discusión y no nos vamos a poner de acuerdo. Primero sumemos, juntemos, hagamos la fuerza, hagamos la estructura, le ponemos el nombre, Frente Patriótico, si quieren, Patriótico de Oposición o Patriótico de Reconstrucción Nacional, como quieran llamarle. El justicialismo jugando su papel importante ahí adentro como columna vertebral, le diría, avanzando y el momento de definir, bueno, ahí vamos a ver. Y no hay acuerdo, hay que darle oportunidad a todos, los que quieran ser hay que darle la oportunidad de que puedan ser. ¿Y los tiempos? Y para eso suena paz. Los tiempos, miren, política, si usted quiere, los días son meses y los meses son años. Sabía que me iba a decir eso. Y si quiere que sea al revés también, también se apura todo. Esto es cuestión de tener paciencia y de tener convicciones, fundamentalmente. Muchas convicciones. Estamos cerca que la lealtad hoy es la unidad. O la unidad es lealtad también. Claro. Y tenemos que, me parece, que avanzar en ese sentido. Te digo porque hoy, por ejemplo, ya mucha gente está pensando, y bueno, no tengo muchas opciones para votar. Pero a ver, miren. En lo que es el justicialismo le doy 4, 5, 6 nombres. Felipe Solá ha demostrado su intención de ser. El gobernador Alberto Rodríguez también. Algún otro gobernador como el de Tucumán también. El sur. Agustín Rossi también. Yo creo que van a salir y va a haber. Y si nos ponemos de acuerdo, Flor, y si no nos ponemos de acuerdo, bueno, hay un instrumento democrático que es la primaria, que se llama PASO, que la hicimos, se hizo en la época nuestra, es una idea cuando gobernaba Néstor incluso, y se hará una gran PASO. Y de ahí van a salir los candidatos, y es bueno que así sea. Bien. Uno que vimos que se está mostrando ya como que quiere ser es Moreno. También, también. No hay que cerrar las puertas a nadie. Todos pueden salir a mostrar sus ambiciones. Después, esto va a jugar y algunos apuntan a la cabeza y después puede haber acuerdos. Bueno, hay que ver. No hay que cerrar la puerta a nadie. Creo que hay que ser bien amplios, tenemos que ser bien amplios. Y en esa amplitud tiene que haber mucha democracia interna para poder resolver los problemas. José Luis, se viene una fecha que es bastante significativa para el PJ como el 17 de octubre. Hay un acto que convocó, que estaba armando el gobernador Mansur en Tucumán. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que eso va a hacer y van a ir compañeros a Tucumán. Digamos, del Consejo Nacional va a ir la compañera Corpachi, que es vicepresidenta. Va a ir también el vicegobernador de Santiago del Estero, que también es parte del Consejo Nacional. El propio Mansur también lo es. Nosotros vamos a ir a Corrientes, que se inaugura la Casa del Peronismo de Corrientes. Y también hay un acto en Buenos Aires, que el peronismo de Buenos Aires hace en la localidad de Merlo. Ahí también van a ir compañeros, creo que va a ir Daniel Sciol y otros compañeros que también son parte del Consejo Nacional. De manera que todos los actos que existan en cada una de las provincias, bienvenidos sean. Creo que es bueno y muestra la vida interna que tiene este gran movimiento, este gran partido que creara el general Perón y nuestra inmortalidad. Bien, porque por ahí parecía que la intención de Mansur era que lo acompañaran todos, que se mostraran los gobernadores. Bueno, yo creo que va a tener una buena presencia. Algunos gobernadores han quedado que pueden, han quedado de ir. Algunos dirigentes también, sindicales también. Ahora, este país es tan grande que no puede haber un solo acto, por eso hay otros. Pero a mí me parece buena la idea del gobernador Mansur de hacer un acto y que se festeje el día de la lealtad. Y le insisto, hoy lealtad es unidad. Ahora, esa consigna vamos a levantar porque nos parece muy buena. Bien. Y aquí en San Juan también va a haber un acto. Yo no he estado con las autoridades partidarias, pero tengo entendido que sí. No sé bien los detalles. Yo lamentablemente no voy a estar, pero obviamente que son de compañeros, lo van a hacer. Es una tarea, obviamente, de las autoridades partidarias locales. Y en esta búsqueda de la unidad, ese día va a ser como el punto, después, digamos, el 18 de octubre nos levantamos y empezamos a trabajar más. Y el 18 vamos a seguir trabajando y el 19 y el 20 vamos a seguir trabajando, buscando las coincidencias necesarias, tirando líneas, caminos que nos lleven al mismo lado. Y que vamos todos y que nadie venga de frente, que vamos para el mismo lado. Que sea todo paralelo, que podamos ir al mismo lado. Que ese lado debe ser la construcción de esa herramienta, ese instrumento electoral para que, insisto, democráticamente podamos sacar a quien hoy está gobernando la Argentina, que no lo está haciendo hoy. Bien. Y el 19 aquí en San Juan se va a presentar a Unidad Ciudadana. Sí. ¿Para ir usted? Tengo entendido que sí. Sí, me han invitado. Sí voy a ir, sí, por supuesto. Porque tenemos que hacer un gran frente con ellos también. Ellos son una parte más importante. Incluso ha habido y hay mucho peronismo, ahí nadie lo puede negar. Y creo que lo mejor que podemos hacer es empezar a juntar. Está en línea con lo que le venía diciendo anteriormente, ¿no? Me parece que está todo absolutamente en línea. Exacto. Vienen bastantes referentes de Unidad Ciudadana. También es referentes de partidos que... Que la conforman. Claro, y que son parte del Frente Todos en San Juan también, como es el Frente Grande, como es Olina, el Partido de la Victoria. No me acuerdo, otros partidos que están... Con los cuales también estamos conversando porque tenemos que hacer ese frente opositor grande donde puedan estar todos, ¿no? Bien. Dicen que el 24 de octubre es ya la fecha para el tratamiento del presupuesto. A mí me parece que debe ser el deseo de quienes gobiernan, pero... Ese día hay convocada sesión, digamos. Hay una cosa central. Todavía no hay despacho. Usted sabe que hubo un acuerdo con el Fondo Monetario y hubo un desembolso del Fondo Monetario y tendría que haber hecho el segundo desembolso hace un mes atrás. O sea, ese primer acuerdo parece que cayó. Y hay un segundo acuerdo que se amplía. Creo que son 57.100 millones de dólares. Mire la cifra. Sí. Casi debe ser un 30% del autobruto interno de la Argentina. No es una monstruosidad. Se sabe que nadie conoce cuáles son los términos del acuerdo con este segundo... Este segundo acuerdo con el Fondo Monetario. Y pretenden aprobar un presupuesto sin conocer cuáles son... ¿Cómo es el acuerdo con el Fondo? La verdad que nos parece que es un despropósito. Además, un presupuesto que viene viciado de un montón de temas que nada tienen que ver con el presupuesto. Además, un presupuesto de ajuste. Un presupuesto antifederal porque le saca a las provincias un montón de recursos que... Es imposible porque obra pública prácticamente no existe. Porque hay un artículo ahí que se resisten a sacar que autoriza al Ejecutivo a manejar a discreción todo el tema de la deuda externa, modificando la ley de administración financiera. Expresamente dice que para poder modificar algo de deuda externa debe haber ganancia en el monto, en el plazo o en la tasa de interés. Ese artículo lo quieren bajar para tener la libertad de poder manejar la deuda externa. La verdad que el que vote eso sería una traición a la patria, le diría. Porque es como dejar en manos de estos señores que nos han endeudado como nunca. Hoy la Argentina está... Mire, el mejor dato es este. A diciembre del 2015 la deuda era el 38,5% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Uno de los ratios más bajos de la región, si no el más bajo de la región. Va a terminar el año con el 112% del Producto Bruto Interno, la deuda externa de la Argentina. Es decir, la han duplicado, más que duplicado, ¿no? Con lo cual no es una buena señal. Emitiendo deuda incluso a 100 años, la verdad que... Sí. Sus netos, sus tataranietos van a estar pagando, los míos también, obviamente, pagando esa deuda que con absoluta impunidad han contraído, perjudicando los intereses de los argentinos. Claro. Y ahora con el tema del gas, bueno, dieron marcha atrás, pero establecieron también el pago... Es la enésima vez que hacen marcha atrás. Sí. Pero además no está resuelto el tema porque el Estado va a pagar. Yo como ciudadano, usted que ha sido afectada por la devaluación, también vamos a ir a pedir que nos tienen que resarcir porque también nos hemos visto perjudicados. Porque su salario, el salario de los trabajadores ha ido para atrás. Porque cuando se devalúa hay empobrecimiento, sin ninguna duda, porque suben todos los productos, especialmente los de la canasta familiar, como la harina que ha subido el ciento y pico por ciento, producto de la devaluación. Sube la harina, sube el pan, sube un elemento esencial. Los remedios, como ha subido todo. Y por qué a estos señores que son cinco, sí, y al resto de los argentinos no. ¿Por qué a los jubilados? No. Creo que si el Estado hace eso, va a cometer un tremendo error porque va a abrir una puerta para que todos hagan juicio y pidan resarcimiento porque los afectó la devaluación. Claro. Y han establecido, por lo que trascendió, que es empezar, que el Estado empiece a pagar esto a partir de octubre del 2019, ¿no? Un mes y una fecha que ya prácticamente... No tendría, no tiene ninguna, no tiene ni pie ni cabeza. Recuerden que hay una denuncia de un fiscal de la Nación, se ha pedido instruir esa denuncia, o sea, y está imputado precisamente el Secretario de Energía, ¿no? Por haber tomado esa decisión. Con lo cual, si ese juicio sigue, va a quedar anulada la medida de que el Estado sea a cargo de eso. La verdad, el Estado somos todos, usted y yo lo van a pagar con el esfuerzo de todos nosotros. Bien. Especialmente del pueblo trabajador, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo vuelve a reunirse la Comisión de Presupuestos? ¿Cómo van a hacer por el tema de si se gana el 24? La semana que viene seguro que va a haber reunión. Nosotros pedimos una sesión especial para el día jueves que viene. Sí. Esa sesión, que es 18, creo, esa sesión sigue en pie, porque es cierto que no lo va a pagar la gente, no lo va a pagar el Estado, pero nosotros queremos que no lo pague el Estado y vamos a trabajar esas sesiones para tratar ese tema. Ahora ya cambiando el eje para el tema de cómo se va a hacer el pago si se hace. No, no, que el Estado no tiene por qué pagar nada, no puede haber un resarcimiento, sino que hay que pagarle a todos los argentinos, sino que vuelvan para atrás. ¿Quién hizo la devaluación? ¿Quién hizo la devaluación? La hizo la torpeza política de este gobierno. Entonces no puede reconocer derecho a nadie para atrás. El país se ha perjudicado con esta devaluación, se ha empobrecido indudablemente. Bien. ¿Y cómo vienen los ánimos para esa sesión? ¿Cree que puede llegar a todo? En principio bien, en principio bien. Bueno, hay que trabajar, obviamente, la semana que viene habrá que trabajar en ese sentido, pero a mí me parece que bien. Bien. Ya hubo una experiencia que fue cuando sacamos la ley de suspensión de aumento de tarifas, ¿se acuerdan? Que la vetó lamentablemente el Ejecutivo. Exacto. Con ellos mismos cómo se van a dejar de percibir ganancias. Bien. Y para el 24 ya hay una marcha, por ejemplo, de Cetera, la sector docente. Si llegan con dictamen de comisión y demás para tratar el 24, creo que el paro está previsto para el día que se trate el presupuesto. Yo sigo sosteniendo que ningún argentino de bien puede votar este presupuesto como está. Nosotros hemos pedido incluso el retiro del presupuesto y que hagan uno nuevo. Sí, uno nuevo. Peña les dijo prácticamente que no. La verdad que no lo escuché, pero ellos dialogan solamente con los que coinciden con ellos. Entonces, seguramente será lo que usted hizo, presentarán el mismo, pero bueno, por lo menos demostramos una instancia de no cerrar puertas y de no diálogo. Vamos a ver, creo que no está muy claro todavía. Ayer se reunieron, ayer no, el día, sí ayer, el jueves o el miércoles, se reunieron gobernadores justicialistas en la casa de Tucumán y uno de los temas tratados fue el presupuesto. Y quedó claro que quienes han firmado la adenda, esa adenda al pacto fiscal, no implica que van a aprobar el presupuesto, que sus representantes van a aprobar el presupuesto. Ah, bien. Claro, prácticamente se daba, el gobierno nacional lo daba como descontado. Claro, creían que los que firmaban la adenda iban a... Quedó claro ahí que así no es. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Hay un fuerte rechazo de la sociedad a este presupuesto, porque está en el ánimo de todos y me parece que hay sospechas fundadas de que este presupuesto ha sido hecho en función de los intereses del acuerdo con el fondo y no sabemos cuál es ese acuerdo, cuáles son las metas que tiene que cumplir Argentina. La verdad es que no se sabe. Bien. Muchos dicen, algunos referentes o también algunos gobernadores, que si no se aprueba, o sea que aprobar el presupuesto es darle una carta para que el gobierno siga con esta gobernabilidad, mantenga esta gobernabilidad. ¿Es así? ¿Se puede? ¿Ya se estuvo gobernando su presupuesto? Yo creo que no hay que confundir gobernabilidad con complicidad. Una cosa es favorecer la gobernabilidad que todos queremos, que le vaya bien, para que nos vaya bien a todos. Y otra cosa es ser cómplices de una catástrofe peor o de hechos y acciones peores. Se imagina que sin tener poder de hacerlo, quieren que los pobres, que la familia, pague un supuesto daño a los productores de gas en boca de pozo. Se imagina con la facultad que le va a dar el legislativo para que hagan lo que quieran con la deuda externa lo que puedan llegar a hacer. Entonces no se trata de gobernabilidad, se trata de no ser cómplices de situaciones peores que pueden llegar a venir, ¿no? Claro. Bien, o sea que el escenario está todavía muy abierto para el 24. El escenario está para que reflexionen y piensen que hay un clamor popular mayoritario que les está diciendo cambien ese presupuesto porque así como está, no puede pasar. Bien. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.